Hombre, la situación en la que estamos nosotros, todo lo que no sea sumar, pues te vas con una pequeña o una gran decepción. Creo que la primera parte quizás ellos tuvieron algo mejor, se ponen por delante, tenemos la opción del penalti y no somos capaces de materializarlo y nos vamos al descanso con 1-0. Pero la segunda parte creo que fuimos mejor, mejoramos bastante, tuvimos más el balón, llegamos más por fuera. Obviamente ellos dan un paso atrás y salen a la contra, terminamos jugando con tres defensas, con el riesgo que conlleva. Y bueno, no fuimos capaces, incluso tuvimos una en el último casi minuto del partido con el descuento y tampoco fuimos capaces de meterla adentro. Pero obviamente tenemos que mejorar sobre todo fuera de casa y esta derrota es un paso atrás, pero aún quedan 18 puntos por delante. ¿Y qué es que os ha faltado de igual a tirar más hacia la puerta contraria? Sí, quizás hubo fases del partido que nos hizo falta tener más profundidad de la que tuvimos. Sabíamos que la arena jugaba a partir mucho de segunda opción, de segunda jugada y creo que hubo fases donde creo que lo controlamos bien. Y bueno, ya te digo que tuvimos que tomar riesgos, pero nos faltó quizás algo más de llegada y algo más de pegada, generar más ocasiones como hemos hecho en los últimos partidos. ¿Y por último, una final, el próximo jornal, no el carnero? Sí, hombre, las finales ahora mismo son todas. Esta que acaba de terminar era otra final, así que nosotros tenemos que empezar a sumar puntos y las opciones que nos da la competición hoy era aquí, no se ha podido, no nos queda otra que focalizar toda nuestra energía en el siguiente encuentro. ¿Y cómo valora el calendario que le queda a tu equipo? Hombre, aún nos quedan cuatro como local, dos como visitantes y prácticamente todos están jugando algo contra los que vamos a jugar y bueno, hay que competir y jugar contra todos. Es igual de difícil que cualquiera de los que están en la misma situación que nosotros.